¿Qué es la vida de 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 la vida? No, yo siempre supe que era adoptada. Jamás me ocultaron eso. Más o menos, ganas de conocer, no tuve mucho porque siempre creí que era un abandono, entonces no iba a perdonar un abandono. Cuando se dio esta posibilidad que podía ser hija de desaparecidos, bueno, ahí yo me lo tomé de otra manera porque pensé en que me habían querido realmente y que, bueno, por cosas de la vida no habían podido estar conmigo. Hasta el momento hemos identificado tres de los esqueletos. El número 47, Liliana Sofía Barrios, el 48, Mario Satinsky y el 50, Horacio Petragal. Sientan hoy un poquito de alivio porque es uno más que de los mismos, ¿no? De esos 30.000 personas, tanto mi viejo como mi vieja y los 30.000 desaparecidos querían un país mejor. Rara, como encendida, la llevé viendo, linda y fatal. Pena, me dio encontrarte, pues al mirarte te vi brillar tus ojos. Con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré. Salió en febrero del 98, pero yo lo vi recién en noviembre del 99. Y bueno, ahí me encontré parecida a esta nena que dice María es la Victoria Ruiz. Y me veo muy parecida. Y me acuerdo que la vi y grité, esta soy yo. Soy yo, soy yo y soy yo. Yo siempre pienso que haber tenido esa duda de tan magnitud que es la duda de realmente tu identidad, de dónde venís, quiénes fueron los que te crearon, te jode mucho en la vida cotidiana. Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida, el del ojo se lleva en mi alma herida, amor, pensar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida,